Oh por dios, se está haciendo demasiado calor Me encontré un árbol de limones y uno de naranjas Ay que lindos Porque todo este tiempo solamente he visto como uvas y manzanas en Inglaterra Y hasta que por fin me veo naranjas Bueno creo que son naranjas Bueno esto es Villa Borgesi No sé la verdad como se dice Pero ya llegué y vamos a ver que tal Es un parque Lo vi en la página del hostal Dice que es muy famoso aquí en Roma Está vacío por dicha Creo que no mucha gente viene aquí Así que voy a aprovechar para hacer fotos Y videos también obviamente Y tal vez contar un poquito lo que me pasó ayer No conté mucho Está haciendo demasiado calor Estaba muy agobiada Pero todo bien Y bueno chamacos Yo no había contado pero hoy voy para el coliseo Lo que pasa es que es hasta las dos y media No me pregunten por qué lo puse tan tarde con ese calorón Pero Este Igual ayer Hoy no me quería hablar tan temprano Temprano 7 Pero sí Aquí estoy en este parquecito Voy a estar mostrando un poquito más Y ahí se escuchan los aviones Lo que pasa es que no sé dónde están Y bueno yo no sé qué voy a encontrar aquí Esta parte se ve como muy descuidada la verdad Pero No sé Igual me voy a ir con bastante tiempo al coliseo Para que al medio tomar fotos afuera Porque no tengo ni idea cómo es Ni nada Y el tour está a las dos y media Y así Yo siempre estoy como una hora antes Pero creo que lo que voy a hacer es como dar una vuelta en círculo Así Porque no encontré como el aguito No sé dónde está No se ha visto por ninguno de los dos lados He visto ambos lados Y no he visto nada Pero bueno Y no sé La luz está muy rara Estoy tratando De no enfermarme Ya me tomé algo Pero No sé Cuando estoy en el cuarto estoy enfermo Y cuando estoy aquí afuera estoy como ya recuperándome El nariz se me destapa Y ya puedo respirar normal Pero en el cuarto El aire está muy muy Bueno para mí es muy frío ¿Verdad? Qué raro Pero Aquí dice baños Voy a ver si aquí ya es un lugar bonito Si no La verdad es que me devuelvo Y hago una vuelta en círculo Porque si quiero ir ya al coliseo Digamos Quiero verlo La verdad que no sé Ay Uña Esta cosa se me jodió La verdad es que no sé Si es esta parte en la que estoy Pero Lo veo como un poco descuidado Aquí pueden ver Aquí Dios mío Se me jodió el selfie stick Pero bueno Va para YouTube No me importa Este Sí Está como un poco cerrado Y está como Le hace falta mantenimiento Debería entrar un par de voluntarios Porque sí No No está muy lindo Que digamos No sé si es esta parte O que Es gigante Pero no me quiero pasar de tiempo Digamos Porque el coliseo Obviamente que es más importante Que este parquecito La verdad es que sí Esta cosa está un poco descuidada Pero Y no Ya me voy a devolver Y el coliseo Me queda como media hora caminando Eran 20 minutos Pero como caminé 10 Hacia la dirección contraria Obviamente se sumo Entonces voy a caminar ahorita Por media Media hora Ay por dicha Bueno es que el calor aquí Es como súper húmedo O sea no es como Es rico A mí me gusta el calor Ya lo he dicho muchas veces Creo Pero Digamos a ver qué pasa La verdad es que Creo que en un momento Me gusta andar con el pelo suelto ¿Verdad? Pero Es imposible O sea que hay que amarrarse el pelo Sí o sí Y no traje gorra Porque digo yo No me va con el vestido Pero bueno Sí la verdad es que voy a A ver la vuelta A ver qué lindo se ve otra vez Ay no Yo creo que está gente De la calle aquí What Yo creo que yo estoy En una parte fea Creo Bueno Esa cosa que está ahí Ese edificio que enseñé Está bonito Pero No me convence este lugar Ok chiquillos Ya vi el coliseo De frente O sea se ve muy poquito Pero Ya lo vi Ay no Qué emoción Ok Ya llegué Este Aquí está el coliseo Ay no se ve Bueno ahorita lo grabé Un poquito mejor Solamente he tomado fotos Pero Me vine aquí a descansar Porque la caminada Está dura Y no tengo casi batería Entonces Sí Estuve muy feliz Cuando lo vi Es que iba caminando Como con el Google Maps Pero ya después Alcé la cabeza Y lo vi Yo no sé Siempre es demasiado bonito Como estar en eso Viendo todos los monumentos Y así como por primera vez Es como La primera impresión Es muy linda En realidad Ay ya no sé ni qué estoy diciendo Me duele tanto la garganta Ya me vine a sentar acá Donde está este arbolito Y aquí está El mismísimo El famosísimo Coliseo Ay no Está demasiado lindo En realidad Sí es como lo Como lo pensé Bueno esto es algo Que no Muestra en internet Y es pues La basura O sea aquí En este parquecito Está igual de sucio Que muchas calles No sé Todo random Porque deberían limpiar Y la gente Debería ser un poco Más consciente Aquí me estoy comiendo Este gelato En frente del coliseo Algo me dijo el señor Pero no sé Qué fue Algo con el tiramisú Es la segunda persona Que me dice algo Cuando pido algo De tiramisú Y aprendí que fresa Se dice Frágola De tiramisú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me parece una esponjilla. Gracias. 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 Gracias.